Hola bienvenidos, yo soy H la cocedora y como ven mi diseño está súper sutil, es algo que me habían pedido muchísimo como para un evento matrimonio, 15 años, bautizo, etc. Así que ustedes y yo vamos al taller. Mis uñas están súper largas así que aproveché para hacer este diseño y les voy a mostrar qué usé. Les muestro el pegante que estoy usando para pegar, los apliques, vamos a usar blanco porque con este voy a estampar, un perlado que va a ser nuestra base y los apliques. Aplicamos la base, también voy a usar los tatuajes de agua de H la cocedora, el My Sweet Tattoo, para que estén pendientes. Ahora no sé por qué no se los mostré, pero bueno, ustedes ya lo conocen, si no vayan a Instagram y ahí van a ver todos los diseños. También pueden verlos en hlacoccedora.com. Aplico mi base perlada, si ustedes lo quieren un poco traslucido apliquen una o solamente dos capas, pero si lo quieren solamente perlado apliquen dos, tres capas porque es realmente muy clarito. A mí me gustó que quedara un poquito traslúcido. Vamos a comenzar con stamping y lo voy a hacer blanco sobre ese perlado, así que me va a dar una apariencia bastante sutil. Decidí hacer esta en mandala. Y en el centro del mandala, con un poquito de pegante de uñas, voy a poner el aplique. Ahora sí están viendo la lámina de Sweet Flowers, que es en blanco y negro. Pero me encanta porque simplemente ustedes lo pueden pintar del color que quieran. Hagan de cuenta una técnica de reverso en stamping. Lo voy a aplicar en blanco porque, bueno, el look es blanco súper sutil sobre ese perla, así que escogí esta florecita, no sé cómo se llama, así que ustedes si saben, déjenmelo en los comentarios. Retiramos y tal cual como el stamping, vamos a ponerlo obviamente al reverso. Quitamos el exceso de agua, lo ubicamos donde queremos, presionamos un poco, aplicamos brillo y listo. Nuestro tatuaje va a quedar ahí hasta que se nos acabe nuestro manicure. Aplicamos el brillo antes de hacer este diseño y ahora sí, con gotitas de pegante para uñas, vamos a poner estos apliques. Quise hacer como una especie de collarcito con mucho brillo. Aquí voy a repetir el proceso, pero simplemente voy a poner una en todo el centro. Voy a repetir el proceso de stamping para mi pulgar. En este caso, obviamente escogí otra figura, que son unas florecitas. Retiro el exceso y lo pongo sobre mi pulgar. Me parece divino en serio el efecto que da este blanco sobre ese perlado, muy muy sutil. Aplicamos el brillo para que este diseño nos dure muchísimo más. Y déjenme en los comentarios si ustedes lucirían este tipo de diseño, ya sea que se van a casar o cumplen 15 años, o tienen un grado, no sé, algo, un evento especial, o también lo harían como invitadas. Yo siento que salí un poco de mi zona de confort, no son los típicos diseños que yo hago para mi canal, pero muchos de ustedes me lo habían pedido, así que aquí está. Y espero les haya gustado muchísimo. Les recuerdo ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!